La normativa que regula a nivel europeo los tiempos de conducción y descanso de los conductores es el reglamento 561 del 2006, donde dice taxativamente lo que puede conducir un conductor y lo que debe descansar. Pero ojo, lo que debe descansar y cómo debe descansarlo. Un conductor, hay determinados descansos que no puede hacer a bordo de la cabina de un camión. Un conductor debe descansar todos los días mínimo 11 horas, excepto determinadas excepciones que pueda hacer 9 horas, descansos reducidos. Un conductor no puede conducir nunca más de 9 horas, excepto 2 días a la semana que puede llegar a conducir 10, pero siempre en periodos no más de 4 horas y media. Y es un reglamento que es tan farragoso o tan complicado de entender que eso provoca que haya muchas confusiones. Yo siempre pongo el ejemplo que de fútbol y de tacógrafos sabemos todos, pero realmente no es así. La normativa que regula estos tiempos es muy farragosa, muy complicada y eso da lugar a que haya muchas sanciones. Nosotros tenemos calculado que más del 70% de las infracciones que se cometen en carretera referentes a tiempos de conducción y descanso son por desconocimiento de los conductores. El conductor no quiere infringir, no quiere saltarse la norma, pero se la salta por desconocimiento. El ROT, el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre, es el reglamento que fiscaliza y que regula cómo han de comportarse las empresas, más allá de lo que hagan sus conductores en cuanto a tiempos de conducción y descanso. El año pasado, en febrero del año pasado, ha sufrido una modificación, modificación muy esperada, modificación que ha tardado muchos años y esa modificación, entre otras muchas cosas, regula todavía más la figura del gestor de transportes, la persona habilitada en la empresa, la que tiene titulación para poder ejercer la actividad del transporte y más allá de esa regulación más extensa todavía de la figura del gestor de transportes, que así es como se denomina esa persona, regula un montón de nuevas normas, nuevas medidas, que en muchos casos pueden hacer que perdamos, que nuestro gestor pierda su honorabilidad, que es la figura de la honorabilidad, y por lo tanto pierda la posibilidad de transportar. ¿Qué significa esto? Que durante determinado tiempo, mínimo un año, que ahora ha sido modificado, a lo mejor tengo la necesidad de cerrar mi empresa porque he perdido la honorabilidad y la he perdido simplemente porque un conductor mío ha cometido una infracción en cuanto a tiempos de conducción y descanso de las consideradas graves o muy graves y eso significa que me cierran la empresa y me entero por la prensa. Ahora se ha modificado, se ha modificado la semana pasada y esa modificación dice que nunca voy a poder perder, en principio, la honorabilidad más de un año, pero que me digan a mí cuántas empresas son capaces de mantenerse un año cerradas, sin facturar, pagando letras de camiones, sueldos de conductores. El problema del ROT como el problema del reglamento de tiempos de conducción y descanso es que está hecho, a mi modo de ver, y es una opinión muy personal, por alguien que quizás no entienda demasiado de esto. Ya que nos vemos supeditados no sólo a lo que hagamos nosotros, sino a lo que hagan nuestros conductores, lo que Locatel recomienda siempre es fiscalizar al máximo la actividad de nuestros conductores, porque si a mí me sancionan o me denuncian por una falta administrativa que yo haya cometido, pues en el mejor de los casos o en el peor será un problema mío. El problema es cuando a mí me sancionan o me denuncian o puedo llegar a perder la honorabilidad por una falta que haya cometido un conductor mío. Entonces, fundamental, básico, fiscalicemos la actividad de nuestros conductores. Es muy triste, pero hay conductores que conducen cuando deberían estar parados o, que no sé si será más grave, que están parados cuando podrían estar conduciendo. Y un vehículo sólo produce y sólo genera dinero cuando circula, no cuando está parado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!